El padre amoroso que nos nombro a tanta, amiga, a risca de marir Si tan solo pudiera hacerle ver que no veo las cosas como él lo hace No es posible que un mundo que hace tantas maravillas sea tan malo ¿Qué tengo al descubrir? Es muy simple decir Que lo que ves a tu alrededor, tanta abundancia, tanto esplendor, me hace pensar que vas Yo quiero ver algo especial, yo quiero ver una ciudad, como dicen a pie Y poder ir a descubrir que es cien para vivir fuera de agua Y hay que pagar para un día con tu neto estar Pienso que allá lo entenderán, puesto que no prohíben nada Cuando volver al exterior Quiero que sepas que bien estarás Quiero llevarme a tu lado Me gustaría tanto verte feliz Y disfrutar bajo el sol Tu compañía sin condición Yo volveré, ya lo verás Por ti vendré No sé qué hacer Cuándo será Pero yo debo aquí regreso No sé qué haré Gracias. 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 Gracias.